Comparando con lo que estamos hablando de María Jamardo, no puede ser que el peor periodismo esté copando todos los espacios hasta personajes como María Jamardo. Pero bueno, hay muchísimos más como María Jamardo, ¿no? La cervilla esta. Bueno, es que el listado es innumerable y que profesionales de verdad, como Cintora, que no se le ha pillado tampoco ninguna mentira, pues al final no tengan cabida en la televisión. Me parece tremendo, ¿no? Se ha hecho viral una cosa que ya viene de hace tiempo, no sé si recordaréis que en este caso Roberto Laquidain habló, bueno, habló de muchas cosas, pero una de las cosas más graves que ayer se hizo viral, hubo mucha gente que recuperó este momento, en el cual Roberto Laquidain recordó que Moncloa vetó, después de que estuviera previsto, contratar a Jesús Cintora. Pero vamos a recordar este momento y luego también vamos a, ya que hablamos de Cintora, aparte de reivindicar su papel, pues también, aparte de que él subió también creo que a su canal de ayuda este corte, pues también ha estado hablando, creo que lo del Rey, así que lo escuchamos. Jesús Cintora es un profesional que merece estar en muchos espacios de la información en España y está sufriendo lo que no debía haber sufrido por veto político. No solamente hubo promesas, Julián, sino que hubo llamadas concretas, a mí me las hicieron, hubo reuniones concretas a finales de enero del 2023, hace ahora dos meses, donde ya se cerró, se cerró prácticamente la vuelta de Jesús Cintora. Efectivamente, he recordado que os dije en octubre, por ahí, que se estaba trabajando en su vuelta y efectivamente, en enero se cerró prácticamente, se me comunicó, se me llamó por teléfono para decirme, está cerrado, va a hacer un programa que había que definir en concreto en qué espacio y en qué tiempo, pero se reunieron con la productora que iba a hacer el programa, con el profesional y el responsable de la alta dirección de la corporación RTVE, que aceptó que así fuera. Solamente me dijo una cosa, solamente me dijo una cosa. El día que me dijo que estaba cerrado y hecho lo de Jesús Cintora, me dijo que al día siguiente, para otras cuestiones, tenía que ir a Moncloa. En concreto, para hablar del semestre de la presidencia de España en Europa, que sabéis que es los últimos seis meses de este año. Yo lo di por cerrado, pendiente de la vuelta de la reunión que tenía en Moncloa, para hablar de otras cosas. Y al día siguiente de la reunión de Moncloa, para hablar de otras cosas, se me llamó y se me dijo que no podía ser lo de Jesús Cintora. Que por circunstancias que realmente no acababan de tener encaje y que no las veían claras, dijeron que sí, pero iba a ser que no. Y efectivamente, ha vuelto a ser que no, ha vuelto a ser que no. Y vuelvo a reivindicar la necesidad de la vuelta de Jesús Cintora, porque hoy no me bajo del burro, y lo repetiré en mil sitios, que es Moncloa, ese espacio que en algunas altas direcciones de RTVE llaman la Casa de Dios, es en ese espacio donde se le veta a Jesús Cintora como profesional. Vale, teníamos ese fragmento que se ha vuelto a hacer viral, de hecho se ha hecho noticia, claro, ya en su momento estuvimos hablando de la gravedad que tiene el asunto. Y evidentemente, vamos a verlo, desde aquí evidentemente también reivindicamos la vuelta de Jesús Cintora a la televisión pública, o no solamente eso, sino a cualquier otra televisión. Así que realmente lo que hacen falta, y un poco comparando con lo que estamos hablando de María Jamardo, no puede ser que el peor periodismo esté ocupando todos los espacios hasta personajes como María Jamardo. Pero bueno, hay muchísimos más como María Jamardo, ¿no? La cervilla esta, bueno, es que el listado es innumerable y que profesionales de verdad, como Cintora, que no se le ha pillado tampoco ninguna mentira, pues al final no tengan cabida en la televisión. Me parece tremendo, ¿no? Fijaros hasta el punto que llega a ser político, ¿no? Es decir, va Moncloa, se va, y en Moncloa por lo que sea el PSOE o el acuerdo con el PP o lo que sea, dice, no, vetado. Después de haberlo echado y después de los cambios que hubo en la dirección parecía que se había mejorado algo, bueno, pues también veto total por ser un periodista que no miente. Y por hablar de cosas de las que ya el otro día estuvimos escuchando cómo se blanquea la monarquía. Y claro, él siempre, cuando ha habido cosas con la monarquía, pues dice tan claro como lo dice en este vídeo. ¿Alguien se cree que el rey emérito salió de Emiratos Árabes Unidos para ir al dentista en España? ¿O ha venido a resolver otros temas, sobre todo económicos, que no nos están contando? Una pregunta más. ¿Es posible que su nieta Victoria Federica vaya en caballería por la Feria de Abril de Sevilla, arrollen a una joven y no se paren ni siquiera a ver qué ha pasado? Se ha publicado así. Son extremos que deben aclararnos. Lo más grave, la fortuna del rey emérito. En España le hemos visto apenas unas horas, a bordo del bribón. ¿Qué está haciendo el resto del tiempo? Cuesta creer que venga solo para ir al dentista en Vitoria, por cierto, la tierra de procedencia de Urdangarín, hay un divorcio pendiente, muchos millones dicen para que mantenga silencio. Que pasa también por Londres, donde tuvo asuntos pendientes con la justicia, los dineros, Corina, dicen que fue para ver al Real Madrid. Y aquí, ¿tanto tiempo solo para verle navegando? ¿Un tiempo? ¿Qué está haciendo? No nos lo cuentan. Urge transparencia. Salvo que debamos tragar que vive en un país del Golfo y que cuando viene a España tiene que ser el rey de la selva. Bueno, evidentemente, esto no es lo que prefieren que se hable en la televisión pública, porque ya sabéis que hay como ciertos acuerdos con el PSOE y con el PP, que al final son los que manejan para proteger a la monarquía. Entonces, una persona, bueno, con la monarquía y con otros muchos temas, ¿no? Pero bueno, vemos para terminar este asunto, porque creo que hoy también se ha hablado en el tablero de ello y ahora sí nos vamos a... Vale, ahí está. También lo han analizado. Vamos a verlo porque justamente han analizado precisamente esto que se habló en Pandemia Digital ya hace unos meses, pero que, bueno, incluso ha salido una noticia y se ha vuelto a viralizar. Es que os he estado diciendo al inicio y es que un consejero de RTVE ha denunciado que Moncloa vetó el pasado enero el regreso de Jesús Cintora a la televisión pública. Algo que sorprende, Roberto Laquidain. Gracias por acompañarnos en el tablero. Un placer estar contigo hoy por llamada telefónica, me parece. ¿Verdad? Sí, por llamada, Sergio. Un placer también estar con vosotros. Agradeceros la invitación, saludarte y saludar al conjunto de compañeras y compañeros. Roberto Laquidain, te quiero preguntar qué es lo que está ocurriendo en RTVE y qué nos puedes contar de este asunto de que se vetase a Jesús Cintora su vuelta a la televisión pública. Ni siquiera yo era conocedor de que había intención de que volviera a la televisión. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? Voy a hacerlo brevemente, Sergio. Sabéis que Jesús Cintora estaba con un programa, Las cosas claras en televisión española. Estuvo durante más de año y medio con mucho éxito, con audiencias por encima del 8%, del 9%, incluso del 11%. Ha sido el programa en los últimos cinco años que mejor ha funcionado en el tramo de antes de primera hora de la tarde. Y sucedió que sus mensajes parecían incomodar dentro del marco mediático porque tenía una posición muy crítica frente al adocenamiento general de los discursos del conjunto de medios generalistas. Entonces se generó una oposición contra el programa, una posición muy fuerte, donde acabó entrando Moncloa, que obligó en julio del año 2021 a su cierre. A partir de ahí estuvimos trabajando de manera importante en el Consejo de Administración. Algunos consejeros se comprometió, y ya voy acabando, Sergio, se comprometió en febrero de este año que iba a volver el programa. Se negoció un formato, se acordó en una conversación con Jesús Cintora, con la alta dirección de televisión española, con una productora que ya estaba elegida para llevarla adelante, iba a ser un programa de corte informativo, se trasladó que eso iba a suceder a Moncloa, y en Moncloa tardó y faltó tiempo para decir que eso no iba a suceder, y de nuevo el programa fue censurado. En un principio Jesús Cintora sufrió un despido político, y un año y medio después se está sufriendo una censura política, nada más y nada menos que por parte de la radio y televisión española. Me sorprende, fíjate que sería, bueno, pues, un digno ponente aquí en el tablero las cosas claras si volviera, pero, o sea, es decir, ha habido una nueva censura al programa de Jesús Cintora, hubo un intento de que volviera al programa con un acuerdo cerrado, y esto prácticamente no ha sido conocido. Estaba leyendo yo la noticia porque lo comentaste precisamente en el podcast de Julián Macías, en Pandemia Digital, en su canal de Twitch, y veía la noticia ahora que justo se hablaba en el diario público, ¿por qué crees que se ha vetado a Jesús Cintora y decías que por parte de Moncloa? Sí, casi, Sergio, lo voy a decir taxativamente, porque cuando dices que crees, pues es una opinión más respetable, como todas las que se generan, pero me vas a permitir que traslade esa posición cualitativa de estar en el Consejo de Administración. Estoy a propuesta de Unidas Podemos desde hace dos años, y ya no es una impresión, ya no es una creencia, es una certeza. Jesús Cintora, durante el año y medio en el que estuvo en el programa Las Cosas Claras, hizo una interpretación de la actualidad y tenía unos tertulianos que mostraban claramente que hay una izquierda que está a la izquierda del PSOE en este país. Y Jesús Cintora informaba de la crisis de las eléctricas, informaba de la crisis del rey emérito, informaba de asuntos que no gustaban en el ámbito de la política tradicional de España. Yo creo que es suficiente porque es por el argumento que hemos estado hablando, es decir, ojo que le mete caña a la izquierda y a la derecha, y creo que esa ética profesional hace que no sea cómodo, que no sea servil y que diga cosas que no le gustan. Y en este caso, bueno, pues hay un veto, hubo una decisión política de echarlo y luego hemos visto lo de la censura y el veto que, bueno, pues se ha vuelto a revivir y, bueno, se ha movido, en algunos artículos lo han vuelto a publicar, creo que era portada en Meneame el otro día, se ha publicado en diferentes sitios y también lo han recogido medios como público o el tablero y aquí lo volví a explicar Roberto Lackidain, pero las seguidoras y los seguidores de Pandemia Digital fueron los primeros de manera masiva, como decía Sergio Gregory, pero es una cosa muy, muy grave y que aquí, bueno, pues conocisteis en exclusiva. Y, bueno, seguiremos dando exclusiva el lunes, creo que vamos a dar alguna. Y ahora sí, nos vamos a ir... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia Digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.